Música 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 Nadie el lodo todo el mundo El bomboso Quiero que vengan para que boten la tierra ahora porque estamos en agua y después es un peligro Nadie tiene que bajarse por la calle con un peligro también Por amor que vengan a terminar y arreglar lo que dejaron aquí Ellos vinieron y no Tienen esos sueños Yo no sé lo que les ha pasado No sé si ellos deben terminar Están en los ojos ahí que es un peligro El público rural porque cualquiera se metía cualquiera, cualquier gente se metía ahí y se jode ahí un pie que hay que ir a hacer un golpe Se golpea, no hay que pasar la calle está ocupada Bueno que cuando ellos puedan que hagan el favor de pasar por aquí arreglar y eso Está lloviendo todavía, ellos no han terminado todavía de luchar con ellos juntándonos con la goberna Una producción de NGI Productora Acceso sin límites